Fue este tú quien terminó Con nuestra relación Porque vienes a decirme Que soy muy injusto con tu corazón Dices que no eres feliz Y que no aprendes a vivir sin mí Que volvamos a intentar Lo que nunca pudo funcionar Me gustaría decirte que te extraño mucho Pero la verdad no es cierto Pa' que te voy a mentir Creo que estoy mucho mejor Desde que estoy sin ti Ya no hay vuelta atrás Cuando me terminaste fue pa' siempre Yo sé muy bien lo horrible que se siente Ya que nada más te diga que ya no te ama más Y ya no hay vuelta atrás Aquí no va a ser nomás cuando quieras Si gustas traigo una lista de espera Y ahí te puedes apuntar Te llamo si es que no encuentro a alguien más Y ya no hay vuelta atrás Cuando me terminaste fue pa' siempre Yo sé muy bien lo horrible que se siente Ya que nada más te diga que ya no te ama más Y ya no hay vuelta atrás Aquí no va a ser nomás cuando quieras Si gustas traigo una lista de espera Y ahí te puedes apuntar Te llamo si es que no encuentro a alguien más Te llamo si es que no encuentro a alguien más Y ya no hay vuelta atrás Te llamo si es que no encuentro a alguien más Te llamo si es que no encuentro a alguien más